Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver ahora las primeras imágenes oficiales del nuevo AMR 23 del equipo Aston Martin de Fórmula 1 para esta nueva temporada 1023 Fórmula 1 y bueno, como todos sabemos como novedad, el piloto español oriundo de Asturias, Fernando Alonso, será el que acompaña el canadiense Lance Troll para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 y como sabemos estará en sustitución de Sebastián Betel que se retira, que ya se retiró definitivamente la Fórmula 1 luego de más de 10 temporadas en la máxima categoría y bueno. Y además aparte de esto también es otro monoplaza real, otro coche real para esta nueva temporada 1023 Fórmula 1 y bueno, pero ahora sin más que decir, ahora vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos mover precisamente al nuevo monoplaza del equipo Aston Martin visto desde el costado derecho, bueno y acá podemos mover al vehículo visto desde el costado izquierdo, bueno acá podemos mover al coche visto de frente y acá podemos mover al monoplaza visto desde la parte de atrás, acá podemos mover al automóvil desde el costado derecho, y visto desde el costado derecho, bueno y visto desde el costado derecho, bueno acá podemos mover en detalle acá el logo de los 110 años de historia de Aston Martin, bueno y acá podemos mover en uno acá en parte del halo también el mismo logotipo de los 110 años de historia de Aston Martin, bueno y acá podemos mover nuevamente al auto desde el costado izquierdo, o sea de frente y aquí podemos mover al monoplaza visto desde el costado izquierdo y bueno y en detalle la parte frontal y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles de este nuevo AMR23 del equipo Aston Martin y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao. Gracias. Gracias.